Los Inútiles Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por despecho La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo ilusión Bueno para nada Pa' pura circunción Dices que me quieres Dices que me perdón Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé 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 La primera por 500 La segunda por 300 La tercera yo pagué No me importa ya ¡Viva! ¡Viva! Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Ahora lo avisa, mire el otro, para todos los perros principios, como perro me sube, están oyendo inútiles, los odio por vanitos en un asfal y sueltan los perros, pero a la hora no aguantan nada los hemosteros. Y dicen que son muy machos, porque andan con mucha senva, dejando hijos donde quieran, pa' que otros se los mantenan. Hombres malvados, ya les cantamos, no se componen, no los capamos. Ya oyeron inútiles lo que les puede pasar. Hombres malvados Y de perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba. Hombres malvados, ya les cantamos, ya les cantamos. Tú que has podido morder, la mano que te cuidaba. Vengo a pedirte perdón, por compararte con él. Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo. Me estás oyendo inútil, le estoy hablando al perro. De perro a perro, ¿quién es? De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canalla. Tú que has podido morder. Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro. Por compararlo contigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo. ¡Muchas gracias! Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles. Bueno chicas, vamos a seguir maltratando a los inútiles para todos esos viejos sinvergüenzas. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde, y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carles blanditas porque casi ya no muerdes, tan rica es fuerza y se da loca a la mollera. Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles para que te gustan las pollitas. Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles para que te gustan las pollitas. Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles para que te gustan las pollitas. Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles para que te gustan las pollitas. Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles para que te gustan las pollitas. Y así es como nos divertimos a costilla de los inútiles para que te gustan las pollitas. a Santa Cruz para aclararte la noche voy a invitarte unos tragos lo cierto es que no soy viva pero bien te hago milagros están oyendo inútiles dice mi suegro mira lo que hace con su música es que los inútiles son tan masoquistas que hasta me quieren ¿verdad que si? ¿que tenemos metrito? es la que tengo que escoger invítame a pegar quiero pegar contigo no me importa pegar si pegas tú conmigo invítame a pegar hazme que olvides no me importa llévame a donde quieras invítame a pegar invítame o te invito quiero estar junto a ti quiero sentir bonito invítame a pegar invítame o te invito ¡oh! salud de lo afín salud de lo afín No muerto. No muerto, Panchito. ¡Aplausos para el minuto! No sé quién va a dormir afuera. Muchas gracias, muchas gracias. Es para recordárselo porque ya ellos saben quién les manda. ¡Dale, maestro, por favor! ¡Hola! ¡Vamos con todas las mujeres de hoy en día! Ya no se va a desoportar los malos tratos. Alza esta voz y eres la víctima callada. ¡Los malditos malandrines de la edad! ¡Los malditos 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 malditos! ¡Los malditos 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 mal Nuestro lugar vienen que darnos esos machos, el que no jale que vaya huecando helada. No tengas miedo por gran botes que los vea, donde valiente ya verás cómo se alcanza. Vamos con todas las mujeres de hoy en día, hoy somos reinas en la cama y en la sala. Nuestro lugar vienen que darnos esos machos, el que no jale que vaya huecando helada. Ya me despido compañeras, no cerran, no les crean todo que son verbo y puro grito. Y como dijo aquel abuelo, no se olviden, el wey se avanza con la sal en el hocico. No tengas miedo por gran botes que los vea, donde valiente ya verás cómo se alcanza. Que aquí las mujeres mandan. Muchas gracias y así estamos cerrando el show. Nos hemos divertido bastante a Costilla de los Inútiles. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.